Bueno, el día, primero, buenos días, el día domingo, en horas de la noche, recibimos al mail de la UFIDELITOS ESPECIALES, la apricia realizada por el complejo forense, o sea, era lo que estamos esperando en los laboratorios, sobre todo el anatómico patológico. Con eso ya tenemos más o menos la mayoría de las pruebas recolectadas, lo que no había solicitado el cuerpo médico de la UFID, y con ello se están analizando esos estudios, más la autopsia, más la historia clínica, y también vamos a analizar los registros informáticos del sanatorio civil, como así también el libro de guardia médica. Así que, bueno, a la espera de la información que me dé el equipo médico de la UFID, para poder continuar con el avance de la causa. Ya tienen el resultado de la autopsia, ¿hay alguna determinación nueva que haya salido con esto? Sí, ahí está el, o sea, la autopsia sí se realizó el día del fallecimiento de Abigail. Lo que quedaba, lo que quedaba, eran algunos estudios de la, de que, del material que se había extraído. Esos estudios los recibimos el día domingo, y bueno, en este momento eso se está analizando por el cuerpo médico, ¿no? Yo no soy idóneo en la materia, así que voy a esperar el informe que me den los médicos. Por el momento, doctor, ¿cuál es la carátula de la causa? No, continúa la misma carátula, actuaciones investigativas.